El pasaje bíblico de hoy Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23 Y el mismo Dios de paz os santifique por completo Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo Sea guardado y reprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo La iglesia Mangmin cuenta con decenas de iglesias anexas en las principales ciudades de Corea Y miles de iglesias en todo el mundo En países como Kenia, Estados Unidos, Canadá, Japón, Francia, India, Filipinas y Perú El reverendo Jerolí ha dirigido multitudinarias cruzadas en Uganda Kenia, Japón, Pakistán, Filipinas, Honduras, India, Rusia, Alemania, Perú República Democrática del Congo y en la ciudad de Nueva York La cruzada de Nueva York que se realizó en el Madison Square Garden Fue transmitida a más de 200 países vía satélite Sus cruzadas de sanidad han sido transmitidas al mundo entero por diversos medios de comunicación Incluyendo la vía satélite, la radio, el internet La cruzada del año 2000 en Uganda fue difundida por los medios de comunicación más importantes del mundo entero Quienes lo han calificado como el más grande y connotado evangelista de los últimos tiempos Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra Amados hermanos en Cristo y estimado público En los anteriores mensajes hemos compartido la parte referida al cuerpo del ser humano A partir de hoy hablaremos del alma Y en el tercer segmento de esta serie abordaremos el aspecto relativo al espíritu Esta serie de predicas que trata del espíritu, del alma y del cuerpo Lo harán comprender la forma en la que su cuerpo, su mente y su espíritu han sido formados Cuál es su estructura y cómo funcionan De esta manera se percatará de su ego o yo Y tendrá la capacidad para tomar decisiones correctas en su vida Hermanos, en muchas partes la Biblia nos insta a desechar toda pasión carnal Y optar por las cosas espirituales Esto quiere decir que deberá esforzarse por crecer en su nivel espiritual Y no ceder a sus apetitos carnales Además, en la misma palabra, Dios igualmente promete a sus hijos bendecirlos abundantemente si crecen en el espíritu Ahora bien, para crecer en el espíritu y llegar al nivel del espíritu y del espíritu perfecto Primero, deberá saber cuál es su nivel espiritual En otras palabras, deberá saber lo que le falta Cuáles son sus áreas erróneas ante Dios Y la forma en la que deberá corregirlas para llegar a ser perfecto tal como Dios se lo pide En el momento en el que logre desechar uno a uno todo lo carnal que hay en su ser y crezca espiritualmente Podrá tener esa certidumbre de fe y confianza ante Dios Dios lo amará y vivirá una vida de fe en victoria El Todopoderoso responderá sus oraciones y lo bendecirá Reflejará al Señor en su estilo de vida Y en esa misma medida, en el cielo, cosechará sus recompensas celestiales Sin embargo, si no entiende la esencia y constitución de su ser tripartito No tendrá seguridad al vivir su vida de fe Y en la medida en que vive en la carne, enfrentará pruebas y dificultades Y como no sabrá la providencia de Dios para usted Vivirá una vida desprolija, desordenada y sin propósito ni dirección Por eso, es una gran bendición si por la palabra de Dios llega a despojarse de su ego o yo Espero que esté agradecido a Dios quien, a través de esta serie de prédicas Le da la posibilidad de hallar su ego y morir a su propio yo Hermano, haga suyos estos mensajes Interiorícelos y grábelos en su corazón Así, su comportamiento, acciones, reacciones, pensamientos, sentimientos Es decir, su alma se transformará Un ejemplo, para que un boxeador pelee bien, no bastará con que sepa la teoría Deberá ejercitarse y entrenarse a fin de prepararse para la pelea Es lo mismo en su vida espiritual Hay quienes saben bastante la palabra de Dios La han escuchado por muchos años Sin embargo, no la han interiorizado Es decir, no la han puesto en práctica porque en realidad no la creen En ocasiones, procurarán confrontar su ego con la palabra Y se esforzarán por cambiar No obstante, no será constante Sejará en su empeño con el paso de los días Y volverá a sus hábitos y a su forma de ser del pasado Tan solo sabrá la palabra como mero conocimiento Espero que ninguno de ustedes se encuentre en esta situación Efesios capítulo 5, versículo 14 al 16 señala Por lo cual dice Despiértate, tú que duermes Hermano, si está dormido, es lo mismo a estar muerto Prosigue el pasaje Y levántate de los muertos Y te alumbrará Cristo Mirad, pues, con diligencia Como andéis No como necios, sino como sabios Aprovechando bien el tiempo Porque los días son malos Espero que cada día tengan cuidado De cómo se comportan Piensen en lo que hacen Y dicen No vivan como necios Oro en el nombre del Señor Para que, como novias perfectas de Él Se conserven sin pecado Irreprensibles En espíritu, alma y cuerpo Hasta que vuelva nuestro Señor Jesucristo Hermanos en Cristo Si es miembro de esta iglesia Ya habrá escuchado expresiones como Despojarse de todo lo carnal Y llegar al nivel del Espíritu O no seguir los deseos de la carne Y obedecer los deseos del Espíritu Los que vienen de otras congregaciones No estarán muy familiarizados con estos términos Sin embargo, en esta iglesia Ponemos mucho énfasis en desechar Toda pasión carnal Y llegar al nivel del Espíritu Los que nos visitan por primera vez Tal vez se pregunten ¿Qué queremos decir con esto? Si prestan atención A lo que hoy les voy a compartir Lo comprenderán Pero definamos primero el vocablo carne Usualmente se refiere a la carne O al cuerpo del animal En un sentido más amplio También se emplea para referirse Al cuerpo del ser humano Es decir, a su estructura física visible No obstante, en un sentido espiritual Su significado es completamente diferente Tanto cuando mencionamos Las cosas de la carne Como las sobras de la carne Ambos términos tienen Una connotación espiritual diferente En el tercer segmento de esta serie Ampliaré estos dos conceptos Sin embargo, por ahora Definiremos carne o carnal A todo aquello que va en contra De la palabra de verdad Y a toda falsedad Y no a la parte visible Del cuerpo humano Si no comprende correctamente Estos conceptos Podrá malinterpretarlos En la Biblia Hay muchos pasajes Que mencionan estos vocablos ¿Qué tal si mencionamos Algunos de ellos? Primera de Corintios Capítulo 2 Versículo 14 Señala Pero el hombre natural No percibe las cosas que son Del Espíritu de Dios Porque para él Son locura Y no las puede entender Porque se han de discernir Espiritualmente Podemos decir que el hombre Sin el Espíritu de Dios Es un hombre carnal O natural Así que alguien carnal O que es controlado Por su carne No aceptará Las cosas que son Del Espíritu En resumen Si la carne O lo carnal Se refiere al cuerpo visible Eso quiere decir Que esa área carnal No podrá aceptar Las cosas O principios Que son Del Espíritu Santo No obstante A pesar Que todos tenemos Una estructura corporal El Espíritu Santo Habita En nosotros Además Experimentamos Su manifestación En hechos evidentes Como El hablar En lenguas Y otras Manifestaciones Del Espíritu De esto Podemos concluir Que el término Carnal o carne En un sentido espiritual No solo se refiere Al cuerpo Además Juan Capítulo 3 Versículo 6 Agrega Lo que es Nacido de la carne Carne es Y lo que es Nacido del Espíritu Espíritu es Y Juan Capítulo 6 Versículo Versículo 63 Añade Llevar Por sus instintos Sensuales Que obedecen A la carne Causarán Divisiones La palabra carne En este contexto Tiene un significado Diferente Al común U ordinario Sucede lo mismo Cuando decimos Cosas U obras De la carne Romanos Capítulo 8 Versículo 9 Menciona Mas vosotros No vivís Según la carne Sino Según el Espíritu Si es que El Espíritu De Dios Mora En vosotros Y si alguno No tiene El Espíritu De Cristo No es De él Hermano Incluso Si ha recibido El Espíritu De Dios Esto es A pesar Que haya recibido El Espíritu Santo Tendrá Una estructura Ósea Visible Por eso En este versículo La palabra carne Tiene otro significado Espiritual Y En el verso 8 De ese mismo capítulo Enfatiza Y los que viven Según la carne No pueden Agradar A Dios Además Romanos Capítulo 8 Versículo 12 Al 13 Recalca Así que Hermanos Deudores somos No a la carne Para que vivamos Conforme a la carne Porque Si vivís Conforme a la carne Moriréis Mas si por el Espíritu Hacéis morir Las obras de la carne Viviréis Si hermanos Hay quienes A pesar de asistir A una iglesia Por varios años No saben A ciencia cierta Si son salvos Otros Se preguntan En qué momento Pueden perder Su salvación O dicho En otras palabras ¿Cuál es el límite De pecado Para ser salvo? Gracias a Dios La mayoría de ustedes No me hacen esa pregunta Ya saben La respuesta ¿Cierto? Saben si son salvos O si No lo son En diversos pasajes Dios detalla En la Biblia Cuál es el límite Del vallado De la salvación Se imaginan Lo frustrante Que sería Si no supieran Si son O no son salvos Hermano Si hace lo que Su naturaleza Pecaminosa Esto es Sus instintos Lo incitan a hacer Morirá Pero si mediante El poder del Espíritu Hace morir Las acciones De esa naturaleza Pecaminosa Vivirá Es decir Ya no está Obligado Ni atado A vivir Cediendo A sus propios Deseos carnales Porque si lo hace Morirá Lo que significa Que no será salvo Irá al infierno Ahora bien Si por medio Del Espíritu Santo Pone fin A esos malos deseos Tendrá vida eterna En otras palabras Será salvo Y luego Dios Lo perfeccionará Hasta convertirlo En un verdadero Hijo de Dios Esta Es la vida cristiana Es vivir Una vida de fe Para día a día Ser transformado Por la palabra De vida Por el contrario Si persiste En sus malos hábitos Y patrones Negativos De conducta Vivirá Conforme A sus malos deseos A su naturaleza Pecaminosa Y a los deseos carnales E irá Irremediablemente Al infierno Ahora bien Repito Si por medio Del Espíritu Santo Pone fin A esos deseos carnales Tendrá Vida Eterna En resumen Deberá Derribar Todo argumento Y mentira En su proceso Para despojarse De todo deseo Y de toda obra De la carne Deberá perfeccionarse Hasta llegar Al nivel Del Espíritu Esta Es la vida De fe Y al ver Dios Su accionar En fe Entonces Será salvo Simple ¿Verdad? Si continúa Creciendo En su nivel Espiritual Llegará A la mejor Morada En el cielo Es decir A la nueva Jerusalén Más aún Con plena Certidumbre De fe Podrá llamar A Dios Abba Padre Tendrá Una íntima Comunión Con Él Caso contrario No podrá Ver cara A cara Al Señor Así que Por estos Pocos versículos Ya sabe Que la palabra Carne No se refiere Solo al cuerpo O a la estructura Corporal Del ser humano Continuemos También Gálatas Capítulo 5 Versículo 24 Agrega Pero Los que son De Cristo Han crucificado La carne Con sus pasiones Y deseos Este pasaje No quiere decir Que deberá Crucificar su cuerpo En una cruz Para entender Este versículo Primero deberá Comprender El correcto Significado Espiritual De la palabra Carne Y Gálatas Capítulo 5 Versículo 13 Nos dice Porque vosotros Hermanos A libertad Fuisteis Llamados Solamente Que no uséis La libertad Como ocasión Para la carne Si no servíos Por amor Los unos A los otros Es decir No deberá Hacer con su cuerpo Lo que usted quiere La palabra De Dios Reitera Muchas veces Que si comete Las sobras De la carne Morirá Es decir Irá al infierno Los que practican Estos pecados No serán salvos Caerán Bajo maldición De Dios Y serán Arrojados A las tinieblas Del infierno Hermano Si aún está cometiendo Estas sobras De la carne Por favor Se lo ruego Recapacite De una vez Por todas Si tiene fe Y ya conoce La palabra Y aún así Comete Esta clase De pecados Dios Se alejará De usted No podrá Arrepentirse Porque habrá Sobrepasado El límite Del arrepentimiento Y recibirá El castigo Por su desvarío No obstante En algunos casos Dios Por su infinita Misericordia Le dará Una nueva oportunidad Tal cual está escrito En la carta A los hebreos Dios corrige Y castiga A todo aquel Que ama Y que considera Hijo suyo Si usted Está sufriendo Es porque Dios Lo ama Y lo corrige Como hijo suyo Porque no hay Padre Que no corrija A su hijo Ahora bien Si persiste En actuar Con maldad Y practica El pecado Dios Ya no lo disciplinará Lo dejará Debe entender Bien esto Debe creer En forma correcta Y actuar Igualmente En consecuencia Es decir Vivir En forma correcta Si hermanos Dios Los ha llamado A ser libres Pero no deben usar Esa libertad Como pretexto Para hacerlo malo Ni para dar rienda suelta A sus pasiones Al contrario Ayúdense por amor Los unos a los otros Repito Ayúdense por amor Los unos a los otros Y también En Gálatas Capítulo 5 Versículo 19 Al 21 Se enumera Las obras De la carne Y dice Y manifiestas Son las obras De la carne Que son Adulterio Fornicación Inmundicia Lasibia Etcétera Desde luego De acuerdo Al texto Y al contexto El vocablo Carne O cosas U obras De la carne Tendrán Un diferente Significado espiritual A veces Se referirá Exclusivamente Al cuerpo físico Sin embargo Eso No será Muy frecuente La mayoría De las veces Este término De carne Tendrá Una acepción Espiritual Más que semántica Así que Si entiende El contexto Podrá igualmente Comprender Si su connotación Es o no espiritual Únicamente Si conoce Su significado espiritual Podrá distinguir En qué momento Se usa Espiritualmente Y en qué otro No Así podrá Comprender Claramente La voluntad De Dios Ahora bien ¿Cuál es el significado Espiritual de carne? Carne O carnal Es un término General Que hace referencia A todo aquello Que perece Que cambia Que desaparece O se extingue Con el paso Del tiempo Lo opuesto A carne Es espíritu Y esto se refiere A todo Lo que es eterno Lo que no cambia Que es permanente E inmutable Y perfecto Hermanos La mayoría De las cosas En este mundo Se deteriora Cambia Y con el paso Del tiempo Al final Desaparece Sucede lo mismo En todo el universo Incluso este planeta Tierra Cambiará El suelo El sedimento Rocoso Y aún Las placas Tectónicas Cambiarán Lo único Que quizá No cambie Será el oro Excepto esto Todo lo demás Cambiará Por eso Se compara La verdadera fe Con el oro Repito Con el paso Del tiempo Todo en este mundo Se deteriora Y perecerá Y perecerá Desaparecerá O se extinguirá Incluso El cuerpo del ser humano Es carne Envejece Se enferma Muere Y vuelve Al polvo De la tierra Por eso Es carne Las flores Los animales El sol La luna Y las estrellas También cambian Y con el tiempo Igualmente Se extinguirán Ahora bien No sólo Las cosas U objetos Visibles Pertenecen a esta Categoría Carnal Las emociones Pensamientos Y valores Que no son eternos Sino que cambian Con el tiempo Pertenecen a sí mismo A esta condición Carnal Las riquezas La fama El poder El éxito Y la mayoría De las cosas Que la gente Considera Valiosas Todo eso Al final No tiene Ni tendrá valor Es efímero Y temporal Consideremos Por ejemplo El sentimiento Del amor Alguien carnal No podrá tener Ni tampoco Podrá dar Amor espiritual El amor También lo podemos Categorizar En amor espiritual Y amor carnal Les comento algo Muchos de ustedes Dicen que me aman Incluso me envían Cartas Diciéndomelo Hay quienes Lo hacen por dos años Y cada vez Que me ven En la iglesia Me lo repiten Incluso afirman Que desean Tener el mismo amor De María Magdalena He visto Que al hacer Sus peticiones De oración Para este año Muchos Han madurado Espiritualmente Ya no se limitan A pedir Bendiciones materiales O prosperidad Financiera No obstante Aún Hay algunos Que no escriben Sus nombres En las hojas De peticiones De oración Se imaginan Que dirá Dios Al respecto Tampoco Completan bien La hoja De peticiones Hermanos Deben llenar bien Los datos Que se les piden Para facilitar Su clasificación Por grupos O asociaciones Como les estaba diciendo Hay muchos Que me escriben Diciéndome Que quieren ser Como María Magdalena O que quieren tener Ese mismo nivel De amor Y me dicen Que me aman Sin embargo Cuando lo hacen Prefiero Ni oírlo De hecho De hecho No quiero Ni recordar Lo que me han dicho ¿Saben por qué? Porque luego De unos años Se olvidaron De lo que Me dijeron Y si lo recuerdo Eso Me hará sufrir Son fieles Por un par de años Y luego Desaparecen No digo Que se han ido De la iglesia Sino que su amor Se ha desvanecido En especial Los jóvenes Cuando se enamoran Su amor Hacia las cosas De Dios Se enfría Eso es Amor carnal Hermano Si ama a Dios Ese amor Debería crecer Cada vez más Con el paso Del tiempo No obstante Repito El amor De muchos Se enfría En vez de crecer Cambian De decisión Ese Es amor Carnal Y eso No es bueno Sin embargo El amor Espiritual Nunca cambia Más bien Crece Con el tiempo Hermanos Siempre Les he dicho Que deben Amar a Dios En primer lugar Hay un nivel De amor Para amar a Dios Al Señor Y a su pastor Asimismo Hay amor Entre padres E hijos Entre cónyuges Entre hermanos En la fe Y entre amigos Hay diferentes Clases De amor El amor Entre padre E hijo No es igual Al amor Entre hermanos También El amor Entre esposos No es igual Al amor Entre padres E hijos La medida E intensidad De cada uno De ellos Es diferente Por eso Si en verdad Ama a Dios Incluso si tiene Novio O novia Su amor Por Dios No debería Variar Más bien Debería crecer Y aumentar Con el paso Con el paso Del tiempo No obstante Hay quienes apenas Se interesan En una chica O en un muchacho Su amor Se enfría Y poco tiempo Después Se alejan De la iglesia De Dios Y del Señor En pocas palabras Su confesión De amor A Dios Era mentira No tenían Amor espiritual Más bien Era mero Entusiasmo Carnal Sin embargo Si los que Ya tienen Un buen nivel Espiritual Afirman Que aman A Dios Ese amor Nunca Decrecerá Ni cambiará Más bien Se hará Más profundo ¿Saben por qué? Porque todo Lo que es espiritual Y viene Del espíritu Continuará Creciendo Por eso El amor espiritual Jamás Cambiará Espero que todos Lleguen A cultivar Esta clase De amor Espiritual Sea Entre esposos Padres E hijos E incluso Entre hermanos Así Serán felices No obstante Como muchos No tienen Esta clase De amor Cuando conocen A alguien Y se enamoran Dicen Muy alegremente Que ya No pueden vivir Sin esa persona Sin embargo Luego que se casan La mayoría Cambia Y es porque Ese amor Ha sido Solo pasión Carnal Que pasa Con el tiempo Y muchas Parejas Que al principio Se juraron Amor eterno Al final Acaban En la triste Realidad Del divorcio Así que Si tiene amor Espiritual Podrá sacrificarse Por la otra Persona Podrá servirla E incluso Llegará a entregar Su vida Por ella Hermano Alguien carnal No podrá tener Amor espiritual Su amor Cambiará Con el paso Del tiempo Y variará De acuerdo A las circunstancias Buscará Buscará siempre Su propia Conveniencia Y ventaja Si no le Agrada algo Se enfadará Incluso Podría llegar A la violencia Física O al Maltrato Sistemático Este sentimiento Malsano También está Dentro De la naturaleza De lo carnal O de la carne Además De lo que ya Hemos mencionado Sentimientos Como el odio El rencor La envidia Los celos El orgullo Y todo lo que va En contra De la palabra De Dios Pertenece A esta condición Carnal O de la carne Por eso Primera de Pedro Capítulo 1 Versículo 24 Subraya Porque Toda carne Es como hierba Y toda la gloria Del hombre Como flor De la hierba La hierba Se seca Y la flor Se cae Y Santiago Capítulo 4 Versículo 14 Agrega Cuando No sabéis Lo que será mañana Porque ¿Qué es Vuestra vida? Ciertamente Es neblina Que se aparece Por un poco De tiempo Y luego Se desvanece Hermano Su vida Podrá terminar En un instante Y usted Volverá a ser Un puñado De polvo A eso Se reduce Todo su cuerpo A un puñado De polvo Su cuerpo Su cerebro Etcétera Todo eso Es carne Y todo eso Se descompondrá Y al final Se extinguirá Por eso Si no tiene A Cristo En su corazón Su vida En esta tierra No tendrá sentido La palabra De Dios Nos dice Que la verdadera Bendición Y felicidad Vienen Del temor A Jehová Y de vivir Una recta Vida cristiana Si no vive Por la palabra Sino que sigue La corriente De este mundo Carnal Le pregunto De que le servirá Acumular Riquezas Fama Y poder Si todo eso Es pasajero Y temporal Nada Se podrá llevar Cuando muera Amados hermanos En el principio Dios No creó Al ser humano Como un ser Carnal Tal como ya Explicamos Dios creó Adán Como un ser Viviente Es decir Con un espíritu Vivo Dios formó Del polvo De la tierra El cuerpo Del hombre A su imagen Y semejanza Y sopló En su nariz Aliento De vida Así que Al principio El hombre Tenía vida eterna Es decir Era inmortal En ese momento El cuerpo De Adán No envejecía Además Dios Transmitió Adán Solo conceptos De eterna Verdad Esto es Principios De bondad Y de conocimiento Espiritual Por cierto Adán En un inicio No era espíritu perfecto Dios Lo formó Como ser viviente No como espíritu Perfecto viviente Lo cual implicaba Que si se corrompía Podía morir El espíritu perfecto Jamás cambia Por eso No puede pervertirse Sin embargo Como Adán Tenía libre Albedrío Podía cambiar A lo carnal Si así Lo decidía Es decir Era un agente Moral Libre Podía optar Por hacerlo malo Me referiré A este tema De libre Albedrío Más adelante Por el momento Deben recordar Que Adán Que Adán Siendo un ser viviente Es decir Teniendo Su espíritu vivo Optó Por hacerlo malo Por propia voluntad Y En consecuencia Se volvió carnal Cambiante Y mortal Pecó Desobedeciendo La palabra De Dios Quien Le mandó Que no comiera Del árbol De la ciencia Del bien Y del mal Génesis Capítulo 2 Versículo 17 Menciona El mandato De Dios Y dice así Más del árbol De la ciencia Del bien Y del mal No comerás Porque El día Que de él Comieres Ciertamente Morirás Hermano Hay muchas cosas Tanto En el antiguo Como en el nuevo Testamento Que Dios Nos prohíbe Hacer O que nos pide Que desechemos Aún así Hay muchos Que desobedecen Fue lo mismo En el caso De Adán Cuando Dios Le dijo Que ciertamente Moriría Si desobedecía No obstante La decisión De obedecer O no Dependía Enteramente De Adán Desde luego El espíritu De Adán Venía de Dios Por lo que No podía Extinguirse Sin embargo Luego de la Desobediencia Como ya No había Comunicación Con Dios El espíritu De Adán Ya no podía Recibir Lo espiritual De Dios Sino que Comenzó A recibir Una influencia Cada vez Mayor De la carne Así La influencia Del espíritu Que Dios Había puesto En Adán Se hizo Cada vez Más débil Hasta que Finalmente Dejó de estar Activo Reitero Como el espíritu De Adán Ya no recibió La palabra De verdad De Dios Sino más bien Comenzó A recibir La influencia Perversa Del diablo Ese espíritu Empezó Poco a poco A debilitarse Hasta que Al final Dejó de estar Activo Ahora bien En ese espíritu Ya no activo Permaneció La semilla La semilla de vida Rodeada Por lo carnal A ese estado De inactividad Del espíritu Nos referimos Cuando usamos La expresión Espíritu muerto Desde luego No es cierto Que inmediatamente Después Que Adán Pecara Todo lo espiritual Que Dios Había sembrado En su corazón Desapareciera Y se llenara De inmediato De todo Lo carnal No obstante Desde el instante En que Adán Pecó Solo fue Un asunto De tiempo Para que Su corazón Se llenara De todo Lo carnal Porque Su comunión Con Dios Quien Lo suplía De todo Lo espiritual Se interrumpió Hermanos Dios llenó El corazón De Adán Solo de principios Y de virtudes Espirituales Es decir Lo llenó De bondad De paciencia Paz Orden Respeto Consideración Por los demás Amor Etcétera También Le dio Sabiduría Y conocimiento Para regir Y gobernar Sobre toda La creación Tanto En el jardín De Edén Como en la tierra Sin embargo Adán Desobedeció El mandato De Dios Y se fue Corrompiendo Volviéndose Cada vez más Y más carnal Su comunión Y comunicación Con Dios Se interrumpió Y ese fluir De lo espiritual Que lo alimentaba Se detuvo En vez de ello Todo lo carnal Empezó a llenar Su ser Sentimientos Y sensaciones Malsanas Como el odio La envidia La ira La amargura El resentimiento El orgullo La codicia El adulterio Buscar Su propia conveniencia La indecencia La grosería La grosería Etcétera En resumen Todo lo que estaba En contra De lo espiritual Y de la voluntad De Dios Llenaron su mente Y su corazón Hermano Únicamente Si santifica Su corazón Es decir Si lo limpia En forma completa De toda maldad Sus sobras Esto es Su vida misma Será Igualmente Limpia Sus palabras Asimismo Lo serán Ya no mentirá Solo hablará Lo bueno Y lo que es cierto Si vive así Le pregunto ¿Cómo cree Que se sentirá Su familia? Vivirán En completa paz Su hogar Estará En perfecta Armonía Y como Habrá limpiado Su corazón Su casa Igualmente Debería mostrar Esa misma Limpieza Hermano No sé Si alguna vez Ha escuchado Este dicho Dime Con quien Andas Y te diré Quien eres Dependiendo De la gente Que frecuente Usted Cambiará Sea para bien O para mal Por ejemplo Si usted Frecuenta Alguien Que miente Aprenderá A mentir Y terminará Diciendo mentiras Si se junta Con alguien Que habla Visuras Aprenderá A decirlas Y luego Las repetirá Y lo hará Inconscientemente Es decir Sin proponérselo Lo mismo Sucederá Si frecuenta Alguien Que es pesimista Se contagiará De su negatividad Si se junta Con alguien Malvado Al final Será malvado Adoptará Ese patrón De conducta Ahora bien Sucede lo mismo Por el lado bueno Si se junta Con alguien Bueno Y educado Usted Aprenderá Esos buenos Modales Les cuento algo Una vez Fui de visita A una casa Y me quedé Literalmente Pasmado Mejor dicho Horrorizado La casa Estaba tan sucia Desordenada Y descuidada Que me pregunté Si alguien Podía vivir En esas condiciones Recuerdo Que había Una computadora Que parecía No la habían Limpiado Por años Toqué Con mis dedos El teclado Y se me impregnaron De polvo Y suciedad Para mi mala suerte Entré a la cocina Los platos Hoyas Y cubiertos Estaban acumulados Uno Encima del otro Con restos de comida No sé si eran Del día anterior O de una semana Atrás Pude ver Un secador Tan sucio Que más bien Parecía Un trapeador De piso Me pregunté Si los que vivían Ahí No estarían enfermos Por usar Ese trapo infectado Para secar Sus platos Me sentí Muy mal No limpiaban El lugar Ni arreglaban Lo que estaba Descompuesto Me habían Advertido Que no fuera A ese lugar Pero Sentí curiosidad Y ¿Saben algo? Desde esa ocasión Dejé de ser curioso Repito Me quedé Horrorizado Pensé que mejor Hubiera escuchado Ese consejo Hermano Si su corazón Está limpio Su apariencia Exterior Sus palabras Su mirada Su andar E incluso El lugar donde viva Igualmente Estarán Limpios Estará en paz Con todos Seré el primero En dar el ejemplo En todo No evadirá Hacer Lo que tiene que hacer Si hay que baldear Y trapear el piso Usted Será el primero O la primera En tomar el escobillón Y hacerlo Limpiará Los baños Hará Lo que Tiene que hacer Hermano Si cada uno Hiciera Lo que Tiene que hacer Todo quedaría Limpio En poco tiempo A nadie Se le recargaría Su labor Y todos Estarían Contentos Y felices Así que Hermano Hermana No mande Hágalo Usted Como les decía Deberá limpiar Su corazón De toda maldad Y si tiene Una conciencia limpia Al igual que Un corazón limpio No podrá vivir En un ambiente Sucio Ni desordenado Todo lo que viene De la carne O es carnal Está En contra de la voluntad De Dios Quien es Espíritu El gobernador De las potestades Del aire Satanás Y el diablo Incentivan En el ser humano Todo lo carnal La primera parte De Juan Capítulo 8 Versículo 44 Nos dice Sobre esto Vosotros Sois De vuestro Padre El diablo Y los deseos De vuestro Padre Quereis hacer Tal cual Dios En un inicio Alimentó O transmitió A Adán Principios Enseñanzas Y virtudes Espirituales Y tal como Lo hace ahora Con todo el que Ha llegado Al nivel Del espíritu Igualmente Satanás Y el diablo Alimentan De malos pensamientos Y de todo lo carnal A los que viven En la carne A ver hermanos Una pregunta ¿Quién es su padre? ¿Acaso es el diablo? En este pasaje Padre Hace referencia Al diablo Al gobernante De los aires Debe entender bien Lo que Dios dice En su palabra Hace poco Alguien me hizo una pregunta Que me sorprendió Me preguntó Si aún vivía En mi casa Dijo Que había escuchado En una de mis prédicas Que ya no vivía En mi casa Le respondí Que no había dicho Eso Excepto cuando Voy al monte A orar Y permanezco En mi casa De oración Siempre Me quedo en casa Sin embargo Este hermano Insistía En que me había Escuchado Decir eso Le repliqué Que no era posible No obstante La hermanita Persistía En su versión Hermano Es un gran problema Ser obstinado E insistir En tener La razón No teniéndola Así que Le pedí a la hermana Que volviera a escuchar La prédica Luego Volvió arrepentida Para pedirme Perdón Me dijo Que no sabía Como había podido Malentender Lo que yo Claramente Había dicho Hermanos Ya les he comentado En diversas ocasiones Que vivo En el tercer piso De un chalet Unifamiliar Con entrada Independiente Y que Como voy al monte A orar A veces No veo Con mucha frecuencia A mi esposa En algunas ocasiones Me reúno con ella Antes de las vigilias De los días Viernes Jamás He dicho Que no vivo En casa No obstante La hermanita Repito Insistía en que yo Lo había mencionado Hermanos Es bueno Prestar atención A lo que le dicen Usted Malentiende A otros Porque No escucha Ni entiende Bien Lo que le dicen De igual forma Deberá escuchar Y entender En forma correcta La palabra de Dios Y hacerla Igualmente suya En forma correcta Para que No cometa errores Al ponerla en práctica En su vida diaria Los que son carnales Son influenciados Por Satanás Y por el diablo Por eso Dice La escritura El padre De los que viven En la carne Espiritualmente Es el diablo Y los que Son hijos Del diablo Permanecen en la carne Y accionan Y reaccionan En la carne En el día Del juicio final Todos ellos Serán juzgados Y serán Arrojados Al fuego eterno Del infierno Así que Hermano Para ir al cielo Deberá Despojarse De todo lo carnal Deberá Desechar Todo argumento Que provenga De Satanás Y que Se haya enraizado En su mente Y deberá Llenarse De todo lo espiritual Que viene De Dios Termino el mensaje Amados hermanos En Cristo Y estimado público Salomón El rey Más rico Y famoso De Israel De todos los tiempos Disfrutó De todos los placeres Que el mundo Le podía ofrecer Sin embargo En Eclesiastes Capítulo 1 Versículos 2 y 3 Confiesa lo siguiente Y dice así Vanidad De vanidades Dijo El predicador Vanidad De vanidades Todo es vanidad Que provecho Tiene el hombre De todo su trabajo Con que se afana Debajo del sol Y en el capítulo 2 Versículo 11 De ese mismo libro De Eclesiastes Agrega Mire yo Luego Todas las obras Que habían hecho Mis manos Y el trabajo Que tomé Para hacerlas Y he aquí Todo era vanidad Y aflicción De espíritu Y sin provecho Debajo del sol Hermano ¿Sabe lo que Dios Nos quiere decir En este versículo? Se los digo Al observar Todo lo que había logrado Con tanto esfuerzo Y todos los placeres Que había disfrutado Salomón Vio Que nada Tenía sentido Ni valor Por alguno No había algo Que valiera la pena Y era Porque todo eso Era pasajero Era carnal Por el contrario Primera de Juan Capítulo 2 Versículo 17 Menciona Y el mundo pasa Y sus deseos Pero el que hace La voluntad De Dios Permanece Para siempre Es decir Si llena su corazón Y su mente Con virtudes Espirituales Es decir Con los frutos Del espíritu Tal Como el amor La bondad La benignidad Etcétera Dios Le dará eterno gozo Y lo bendecirá Hermano La gracia Y la bendición De Dios No traen tristeza No desaparecen Permanecen Mientras Más busque Los placeres Del mundo Y la sensualidad De esta sociedad Edonista Y consumista Nada tendrá sentido Para usted Será como querer Atrapar El viento Con sus manos No habrá algo De provecho Y eso Lo llevará Al infierno No obstante El gozo Y la paz Que vienen de Dios Llenarán Todo su ser Espíritu Alma E incluso Su cuerpo Reitero La prosperidad Que proviene Del mundo No le traerá Verdadera paz Sin embargo La bendición Que viene de Dios Siempre Le dará paz Y al final Dios Le dará la gloria De las Recompensas Eternas En el cielo Hermanos Los hijos De Dios Deben orar Deben santificarse Y servir Al reino de Dios Para obtener Recompensas Espirituales Oro En el nombre De nuestro Señor Jesucristo Para que Cada día Aprenda A desprenderse De todo lo vano Que viene De este mundo Pasajero y temporal Y anhele Las cosas Espirituales Y permanentes Las que vienen De arriba De su eterno Padre Celestial Ahora oraré Por todos aquellos Que están enfermos Coloquen su mano En la parte enferma O adolorida De su cuerpo Y reciban Esta oración Por fe Si usted No está enfermo Pero desea Que Dios Le conceda Los deseos De su corazón Coloque su mano Sobre su pecho Y reciba Esta oración Con fe El obrar Del todopoderoso Dios Que trasciende El tiempo Y el espacio Obrará De acuerdo A su fe No importa Donde se encuentre Si recibe Esta oración Con fe Con toda seguridad Experimentará El asombroso Poder De Dios Aleluya Dios todopoderoso De amor Pon tu mano Sobre tus hijos Y sobre todos Aquellos Que están viendo Y escuchando Esta oración A través De la televisión Y de cualquier medio De comunicación Extiende tu mano Y manifiesta Tu poder Y tu obrar Que trasciende El tiempo Y el espacio En todo aquel Que está recibiendo Esta oración Por fe En cualquier parte Del mundo Da a cada uno De ellos La fe necesaria Para que puedan creer Y se despojen De todo pensamiento Negativo Y toda duda Quita De ellos Todas sus cargas Y sufrimientos Quema Por el fuego Del Espíritu Santo Y limpia Con la sangre De nuestro Señor Jesucristo Desde la cabeza A los pies Las vísceras Y los intestinos Cada coyuntura Y todo nervio Tejido Y célula Ordeno En el nombre De Jesucristo Al enemigo El diablo Y Satanás A toda enfermedad Virus Y bacteria Y toda debilidad Fuera Toda enfermedad Contagiosa Fuera Quema Con el fuego Del Espíritu Santo Toda enfermedad Terminal Hipertensión Diabetes Enfermedades De la piel De la piel E inflamación Fuera En el nombre Del Señor Jesucristo Sana Todo tipo De cáncer Gástrico Cáncer Al pulmón Al útero A la próstata Cáncer Intestinal Cáncer A la piel Sida Leucemia Apoplejía Cerebral Enfermedades Cardiovasculares Pulmonares Y todo tipo De dolencias Y enfermedades Que afectan A la mujer Quema Con el fuego Del Espíritu Santo Toda polio Parálisis Artritis Y hernia A los discos De la columna Que todo dolor Lumbago Dolor de cabeza Y todo tipo De neuralgia Desaparezca Sana Todo tipo De resfrío Gripe Fatiga Y enfermedad A la tiroides Epilepsia Autismo Depresión Crisis De nervios Y todo tipo De enfermedades Mentales Fuera Pon paz Y gozo En los corazones De tus hijos Padre Te pido En el nombre Del Señor Jesucristo Que fortalezcas Toda parte Del cuerpo Que esté débil Que los paralíticos Tullidos Y cojos Caminen Que los que tienen La vista nublada Se les aclare Que los que tienen Problemas para oír Puedan oír bien Que los ciegos Puedan ver Los sordos Puedan oír Y los mudos Empiecen a hablar Padre Bendice a aquellos Que no pueden Tener hijos Restaura Restaura Los huesos Fracturados Y haz Perfecta y nueva Toda parte Quemada De los cuerpos Libera Con el fuego Del Espíritu Santo A los que son Adictos A alguna droga O narcótico Revive Los nervios Y las células Muertas Que toda oscuridad Tinieblas Y todo espíritu Maligno Salga De la vida De tus hijos Ordeno En el nombre De Jesucristo Al enemigo El diablo Y a Satanás Y a toda potestad Del aire Fuera Todo poder De las tinieblas Espíritus malignos Espíritus perversos Deshonestos Espíritus Engañadores Astutos Espíritus De división Fuera Que toda cadena De injusticia Y toda atadura Se rompa Que la luz De tu espíritu Resplandezca En sus vidas Dios Padre Fortalece Sus espíritus Y sus cuerpos Dales La fortaleza Necesaria Para que puedan Clamar A ti Fortalécelos Para que puedan Despojarse De todo pecado Y vivan En santidad Que sus almas Prosperen Y que todo En sus vidas Les vaya bien Responde A los deseos De su corazón A su clamor Y a sus oraciones Aumentales la fe La esperanza Y el amor Y que sus familias También puedan Oír Y creer En las buenas Nuevas Del evangelio Protégelos De todo accidente Y desastre Y bendícelos Para que lleven Una vida Próspera Y sin inconvenientes Protege a tus hijos En sus hogares Trabajos Y negocios Con el fuego Del Espíritu Santo Bendícelos En su entrada Y en su salida Y en todo lugar A donde vayan Y bendícelos Para que puedan Prestar Y nunca Pedir prestado Dale sabiduría Y entendimiento Y que sean llenos Del Espíritu Santo Da a todos los ministros Y siervos del Señor La capacidad Para llevar a cabo Bien sus deberes Y que haya también Un gran avivamiento En cada iglesia Guía a tus hijos Para que puedan Darte gloria En todo lo que hagan Manifiesta tus obras Para que con sus labios Puedan testificar Que han conocido Al Dios vivo Y que tú Los has bendecido Gracias Padre Toda la gloria Sea para ti He orado En el nombre De nuestro Señor Jesucristo Amén Arale Música David Amén Manif neue Santo Co Zoe Ninja Li Kit D Linisi Amén. 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 Amén.